Las intensas lluvias de los últimos días han deteriorado de manera considerable la situación climatológica en la provincia de Granma. En recorrido realizado en horas de esta mañana por la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Yanay Sikapó Nápoles, y miembros del grupo de trabajo para esta contingencia por el municipio de Yar, se aprecian severas inundaciones en el barrio de Macuto y el Auten, producto de los escurrimientos del río Buey, por lo cual fue necesario el traslado de personas atrapadas por las aguas en sus viviendas. La Brigada de Salvamento y Rescate del Cuerpo de Bomberos del Comando Bayamo prestó auxilio a estas familias las que fueron resguardadas en centros de evacuación. Nunca había visto estos niveles de agua subiendo tan al nivel de la carretera, casi inclusive pasando para aquel lado de la carretera. En otras ocasiones había subido, pero como ahora nunca había subido. Nunca en mi vida yo había visto esto. Creo que el primer llamado es llamar a la cordura, a la tranquilidad y a cooperar, a que todas las indicaciones que se les dé, pues asumir esa responsabilidad y ayudar en todo lo que se pueda para proteger la vida humana, que es la principal tarea que tenemos en momentos como este. Yo hago un llamado a todos los pobladores de este, que tenemos que atender más a la televisión, que tenemos que creer más en lo que está diciendo la televisión cubana, el Instituto de Neurología, a las personas que a veces están en lugares que no quieren salir. Yo les recomiendo que salgan, que una cosa es decir y otra cosa es ver y pasar y en el momento determinado que hay personas que están arriesgando su vida, la gente de salvamento y rescate, que vayan a un lugar de eso y que las personas no quieran salir. Inundaciones en los viales, en cultivos a punto de cosecha, derribo de árboles se aprecian por todas partes. Se necesita disciplina popular para evitar los daños que dejan a su paso las escurrentías de estas intensas lluvias y pensar que lo más importante es preservar las vidas humanas frente a tal situación climatológica. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.